¡Seguimos disfrutando de este programa especial de la Feria Yucatán Enishmatquil 2015! y qué gusto saludar a Román Miranda, un buen amigo de hace muchos años, una persona emprendedora y que de alguna manera también es parte importante de esta Feria Yucatán, no solamente de este año. Román, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial de la Feria. Gracias, Aide, te agradezco el espacio y sabes que siempre hemos contado con todo esto que nos gusta, ¿verdad? Y pues una vez más nos brindes el espacio y se te agradece de verdad. Bueno, pues todos estamos esperando qué es lo que vamos a ver en la Feria Yucatán 2015 Enishmatquil con respecto a, bueno, ustedes tienen un museo interactivo, vamos a dividirlo en dos partes. Primero, pues sería bueno comentar esto acerca de La Voz de los Muertos. Mira, La Voz de los Muertos es un proyecto muy interesante que ha sido desarrollado desde hace aproximadamente tres años. La Voz de los Muertos va a enseñar a las gentes todos los procesos de momificación que han habido desde la aparición del hombre. Desde aspectos, hay momificaciones accidentales, que son las que ocurren por lo general en lugares muy fríos, en condiciones climáticas extremas. ¿Cómo es Guanajuato? Guanajuato, como puede ser Perú, los Andes, el Himalaya, donde las condiciones climáticas propician o favorecen a que los cuerpos se momifiquen de una forma natural. También van a conocer a algunas momias muy importantes, muy significativas que existen en el mundo y como te comenté anteriormente, es un museo muy didáctico, muy didáctico, muy interactivo, van a ver videos, van a ver explicaciones y en el museo hay guías que te van a contar la historia de todos los procesos que ahí vas a poder ver. Román, ¿esta exposición de momias es similar a la que se presentó hace algunos años en la feria? No, no es similar. A pesar de que son momias, estas son réplicas, son réplicas exactas que se mandaron a elaborar, ¿verdad? Y la diferencia es que abarcamos un gran número de países, un gran número de métodos de momificación, va a haber un laboratorio donde van a poder ver cómo se lleva a cabo la momificación asistida, porque el hombre también puede, en un momento dado, momificar cuerpos. Entonces, vamos a mostrar desde la técnica más antigua, que era la de los egipcios, hasta las técnicas actuales para poder preservar un cuerpo. Bueno, todo esto lo van a observar ustedes en la Feria Yucatán en Ixbatcuí 2015, que ya está unos días de iniciar, pero pues ustedes siempre nos traen muy buenas sorpresas. Y aparte de la voz de los muertos que va a estar en este museo interactivo, también ustedes traen a las estatuas vivientes. ¿Cómo se llama este? ¿Qué nombre tiene esta parte del museo? ¿Y qué es lo que vamos a ver al momento de ingresar a este museo interactivo? El museo de cera es, como su nombre lo dice, ¿verdad? El museo de cera. Hay una cuestión muy importante acá, mira. Originalmente habíamos pensado en traer nada más cuatro piezas de cera, muy significativas. La pieza principal para nosotros es la del Papa Juan Pablo II, pero ha sido tanto el éxito que ha generado todo esto, que la empresa decidió traer doce estatuas de cera. Ahora, originalmente digo eran cuatro, ahora van a ser doce. Y la dinámica del museo de cera es muy interesante porque no tenemos conocimiento de que haya venido otra exhibición acá a Mérida de ese tipo, ¿verdad? Y también hay estatuas que van a cobrar vida. Hay estatuas que van a interactuar con el público. Hay estatuas que van, en un momento dado, a tener un performance. Quiero comentarte que el talento que viene para este museo es un talento que son profesionales. Tienen formación actoral. Todos fueron escogidos mediante un casting. Entonces, yo creo que la gente sí va a disfrutar mucho un proyecto innovador, un proyecto muy divertido, ¿verdad? Y que al mismo tiempo también nos habla de la vida de cada personaje que van a ustedes a ver allá. Román, para poder accesar a este museo, bueno, por supuesto hay que pagar la entrada de la feria, llegar, pero ¿cuánto va a ser el costo del boleto para poder ingresar a cada uno de los museos? Mira, el costo para el público en general va a ser de 30 pesos. 25 pesos para niños, estudiantes, personas de la tercera edad y personas con capacidades distintas. Esto es para los dos museos, tanto el Museo de las Momias como el Museo de Cera. Mira, sin embargo, nosotros estamos manejando un boleto común. El boleto común es de 50 pesos para público en general. Esos 50 pesos te dan derecho a entrar a los dos museos. Y 45 pesos para niños, estudiantes, personas de la tercera edad y personas con capacidades distintas, ¿verdad? Estamos manejando un boleto para las visitas escolares. ¿Cuál es el costo de este boleto? 15 pesos. Ay, me está fabuloso porque en estas, bueno, las visitas escolares, prácticamente todas las maestras o la directora de cada escuela acude a la feria para ver cómo solicitar sus permisos de poder accesar a las instalaciones. Pero para que puedan ir también a conocer el Museo de Cera y la Voz de los Muertos, pues es importante que compren sus boletos. No esperen llegar hasta ahí para comprarlos. ¿A qué número telefónico? ¿En dónde se pueden adquirir estos boletos con anterioridad? Mira, estamos manejando una dinámica en el sentido de que pueden mandar un correo electrónico para todo lo que son las escuelas. El correo electrónico es firma, cultura, comunicación social, todo junto, arroba gmail.com. Entonces, todas las escuelas que nos busquen a través de este correo, pues vamos a dar la facilidad de que los maestros no paguen el costo. También te quiero comentar que la entrada es de 15 pesos, pero por 20 pesos los niños van a poder entrar a los dos museos. O sea, si quieren comprar un boleto es 15 pesos, entran a un museo, pero si quieren entrar a los dos, pues por 5 pesos más pueden accesar a los dos museos. Yo, Ramón, te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa especial. Todo el éxito del mundo primero, porque siempre traen cosas novedosas. Román, pues ahí estaremos en la inauguración, estaremos checando cómo está todo este museo interactivo. Es algo muy novedoso y algo que no deben de dejar de visitar en la Feria Yucatán. Recuerden, para visitas escolares están para entrar a los dos museos por 20 pesos. Así es. Pues muchísimas gracias, algo que quieras agregar, Román. Nada más invitar a toda la gente, Adi, de verdad, como tú dijiste, que no se pierdan esta oportunidad. Es la primera vez que vamos a tener el Museo de Cera y el Museo de la Voz de los Muertos. Y de verdad, no dejen de entrar, los vamos a sorprender. Bien, pues muchísimas gracias y nosotros seguimos con más en este programa especial de la Feria Yucatán. Gracias, Adi. Gracias. 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 Gracias.